Si no me preguntan por ti, diré que no es cierto que duele por dentro que no estés conmigo Te quiero conmigo, te quiero conmigo Te miro, me miras y el mundo no mira Todo parece mentira Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Si no me preguntan por ti, diré que no es cierto que duele por dentro que no estés conmigo Te quiero conmigo Te quiero conmigo Te miro, me miras y el mundo no mira Todo parece mentira Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Si no me preguntan por ti, diré que no es cierto que duele por dentro que no estés conmigo Te quiero conmigo Te quiero conmigo Te miro, me miras y el mundo no mira Todo parece mentira Tu sigue, yo sigo, es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Te quiero conmigo